Te cuento una nota cuando yo pude empezar Tengo mi hija real que nunca se quiere copiar Lo mío es talento puro, lo que limita Y es que estamos siempre volando por todo lo alto Tú te vienes de salir y nosotros te damos un asalto Fuera del contrato, sin mucho más que dar Escucha todo lo que tengo a representar Mi contrato, tu talento, yo no sé cuál representar Porque yo todo el mundo quiero probar Quien llegar a ser el campeón Yo no soy un campeón Porque solamente pensé en un video Aquí solamente tenés en el apego Dime lo que pasa, lo que pasa, cuando te sobrepasas La naturaleza, tengo defensa Por eso es que siempre paso el lindo musical Vengo estresando todo el pensamiento del momento Pero no hay quien me trabe Pero yo lo grabe como un de lave Pape, pape, esto no es grave Dime qué pasa, cuando te estamos subiendo En libre y subiendo el pin Como ti, Saiyajin Aquí yo, te quité el pin Modo Super Saiyajin Modo Super Saiyajin Ya nosotros somos los kings Y los demonios rezando Mientras los que nos siguen siempre grabando Dice que nosotros claramente estamos ya estresando La locura es de la que siempre nos sigue acompañando No sé lo que dicen Digan sus redes, digan sus redes A ver, síganme aquí Síganme como Ander Topic Ya, ¿cómo quieres decir? Lorgio UFC Norlac Baby The Real Music Track Esta mina lógica Partiendo pista Esta mina es Ya no es lo mismo Solamente voy a rapear Yo tengo el toque Que a todo el mundo Siempre ya le puede gustar Y esta fecha claramente Se me pone siempre a enfocar Como me paso yo a estresar Te doy un saludo Porque siempre me comienza a grabar Yo sigo red y nunca le bajo Tranquilo si quieres Yo te doy trabajo Tengo la nota en alta Nadie la puede bajar Yo siempre comienzo a viajar Y con mi nota no es una Me puede alcanzar Lírica real Lo que siempre yo paso a soltar Aquí con el pana Que me puede acompañar Ey, ey, ey Esta mina lógica Empática Lunática Me pongo los petisofrénicos Improvisando Matando el beat Ya tú sabes Me pongo los petisofrénicos Y tú sabes Nada de lo que dije Porque yo te contradije Yo te invento El traje Ay, gui, nape Te paje El traje Pa' que tú veas Que yo tengo el paje Pa' pasar Todo el pasaje No fuimos de viaje Solamente murió Nosotros mismos le dejamos Me tiran pa' de locos Ni siquiera saben Lo que nosotros cantamos Porque no entienden La nota Que nosotros mismos lanzamos Ya coronamos La vuelta Y con toditos Nos quedamos Argumentamos Real la música Que se nos pasa a dar Yo te cuento una nota Cuando yo pude Pensarte Mi hija real Que nunca se puede copiar Lo mío es talento Pudo lo que limitan Y es que estamos Siempre volando Por todo lo alto Tú te vienes Tienes amigos Gracias.